No, no, estoy de acuerdo, no hay que hablar mentalmente. A mí me parece que esas imágenes las están preparando para el próximo que Dios no quiere, ¿no? O sea, peste que se mandarán, por favor. Bueno, les cuento un poquito también del libro, mientras que vamos esperando al resto. Tanto el nivel 1 como el nivel 2, vamos a pilotear, usar el mismo libro, ¿sí? The same book, pero, ¿sí? Nivel 1 va a utilizar la primera parte del libro, y nivel 2 va a utilizar la segunda parte del libro, ¿sí? Bien, bien. Lo cual tiene sentido. Yo ya dividí el libro, lo tengo en PDF, lo dividí para que a ustedes les llegue exactamente la parte que vamos a usar, no todo, ¿sí? Así que a ustedes se lo pueden imprimir desde ahí. Si quieren también se los puedo ir mandando ahora por el chat, ¿sí? Sí, acá está, perfecto. ¿Y por qué no también la parte 1, así podemos mirar por ahí alguna cosa? Es que no quiero que se confunda, porque la parte 1 no la vamos a utilizar. No, pero por ahí, el que quiere la mira. Bueno, como quieran, yo si quieren les paso, no, bueno, ya te digo, no quiero que se hagan matete, quisieran que se enfoquen solamente en la que vamos a utilizar. Vamos a hacer una cosa, voy a pasar el que corresponde al nivel, el que está interesado en todo el libro entero, me manda un WhatsApp particular y se lo mando a esa persona, ¿sí? Perfecto. Así no hacemos matete por el grupo. Lo importante es que vamos a rematar la casa para imprimir el libro, porque acá encierro de la ventana la fotocopia sale 200 pesos. Estoy tranquila. Pero tanto no salen, ¿eh? Perdón. Encierro de la ventana la fotocopia sale 200 pesos, no vivo en Buenos Aires, capital. Ah, claro. Bueno, pero eso no es necesario imprimirlo. No es necesario imprimirlo. No es necesario imprimirlo en la computadora. No es cargada, chicas. Yo empecé diciendo, menos mal que yo lo tengo, así no remato la casa. Es un chiste. De las nueve de la mañana con un día lluvioso. Lo que pueden ir haciendo es ir imprimiéndose de a poquito las unidades, ¿sí? Y nos impriman todo el libro, si quieren, vayan imprimiéndose de unidades, o vayan fotocopiando de unidades, ¿sí? Eso también está bueno para no anticiparse a pagar la impresión de todo el libro. María Elena Camino, sí. Y yo, es algo que venía haciendo hasta ahora, yo lo iba, cuando la, en otra clase anterior, cuando la teacher iba pasando clase por clase, lo que íbamos a hacer, yo lo iba copiando todo en un cuaderno. Lo cual me venía muy bárbaro, porque ya era como un primer vistazo a la clase. Claro, yo también lo voy a estar proyectando el libro, así que lo pueden ir copiando los ejercicios de ahí. El tema es que, bueno, van a poder copiar solamente la respuesta, porque no pueden copiar todo lo que yo estoy proyectando, no terminamos más. Pero sí, sí, la respuesta sí. María Elena. Sí. No, comenzaste diciendo que ibas a mandar el libro y que lo ibas a dividir en nivel 1 y nivel 2. Si no entendí mal. Y por ahí, ahí se produjo la confusión de las que te dijeron, mandanos el nivel 1, aunque seamos de nivel 2. Claro, el libro completo. Ah, vas a mandar el libro 2 nada más. Claro, aquellos que quieren el libro completo, como para chusmear. Vos vas a mandar el nivel 2. Sí, yo ya mandé, de hecho ya lo mandé en el WhatsApp. Ah, perfecto. Ya mandé, ya lo separé, es un mismo libro, ya lo separé, y eso que les estoy mandando es la parte. de nivel 2. Perfecto, gracias. Ok, gracias. Y el que quiera, sin ningún problema, send me a message y les paso el libro completo. ¿Sí? Ok. Bien. Buen día, profe. Justamente te quería preguntar cómo es el nombre del libro. Ah, it's New English File Elementary. Acá te lo paso. New English File Elementary. Brooklyn, yo pensé que era Brooklyn. Tatiana. Sí. Tatiana, ¿es imprescindible fotocopiarlo o imprimirlo, o se puede usar desde el PDF? No, no, se puede usar desde el PDF, si ustedes lo quieren usar desde la compu, lo pueden usar desde ahí. No, no, yo se los paso en PDF y ustedes, digamos, eligen en qué formato tenerlo más cerca. Si ustedes lo quieren tener en la compu y abrirlo desde otra pestaña, perfecto. Ah, ok. ¿Son muchas hojas, profe? Dime. ¿Son muchas hojas? La verdad no me las puse a contar, pero... ¿Mandaste dos? Ahí hay uno que tiene 115. 53 hojas, dice. Dice 53. 115, 53. Pero hay uno que es el Word Book y el otro es el Student's Book, claro. El Student's Book es el que vamos a usar como... Acá se los voy a ir mostrando. El que vamos a usar acá en clases, ¿sí? Y Word Book, algunos ejercicios. El que más me interesa que tengan, escuchen. El que más me interesa que tengan es el Student's Book. El que vamos a utilizar en clases. Claro, el otro es más de práctica. Por ahí utilizamos algunos ejercicios, pero alguno que otro. No vamos a estar enfocándonos en el Word Book acá. Es más como de práctica para ustedes. Así que el que me interesa, y se los puse por el chat, es el Student's Book. Gracias. Ahora yo se los voy a mostrar por acá. ¿Qué es eso? Creo que ahí ya se los estoy mostrando. Sí, ¿pueden ver? ¿Can you see? Unit 7A. Bueno, este no van a ver la portada del libro, porque esta es la parte como la cortada, ¿no? Ahora les voy a mostrar la portada del libro. No se está viendo. No, no, no. Ahora lo dejé de proyectar, porque les quiero mostrar la portada del libro entero. Ok. Para que ustedes vean cuál es el libro. Second. Yeah. This is the book, you see? New English File, Elementary. Fourth Edition. And the units, from 1 to 6, son las que van a ser el nivel 1, ¿no? De las unidades 1 to 6. And level 2, we'll do from 7 to 12. ¿Verdad? Nosotros haríamos de las unidades de las 7 a la 12. Focalizándolo en lo más importante, obviamente. Good. Any other questions? This regards the book. No? No, no. Ok. No. I sent you some pictures, right? Algunas dijeron, bueno, esas imágenes las tenemos como bien frescas. ¿Verdad? Now, I'm going to share, first of all, I'm going to share a video, right? Yeah, I'm going to start the class with a video. Y después vamos a hacer grupos reducidos, como siempre. Pero primero vamos a empezar con un video. Ok, what did you do? Let me check. Let me check. Voy a empezar a poner el video, a ver si se escucha el sonido. Yes, could you hear the sound? No. Está muy oscuro. No. No. Yo pregunté del sonido. ¿Se escucha el sonido? No. Ah, no. Ya entendí que estoy haciendo mal. Ya entendí. Ahí, ya ahí. Lo de comer. Ok, now, yes. Well, this video is called The Art Quarantine Campaign. ¿Qué podemos saber del título, no? Pasándonos solamente del título. Art of Quarantine Campaign. ¿Qué nos dice el título? La cuarentena. Claro. Que muchas personas. Claro, la campaña. Aún no saben de la seguridad que hay que tomar para esta parte. Sí, pero viene que estoy preguntando del título, ¿eh? Del título, que es una campaña de arte para la cuarentena. El título es cortito. Dice Art of Quarantine Campaign. Ah, arriba. Campaña de arte para la cuarentena. Bien. Fíjense cómo usualmente cuando interpretamos las frases en inglés interpretamos de atrás para adelante, ¿sí? La campaña de arte, ¿sí? De la cuarentena. Bien. Perdón, yo no veo el título. Yo directamente comienzo con el texto. ¿Dónde está? Arriba a la izquierda. 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 Ajá. Sí. Ok, perdón. ¿Y cómo digo arriba a la izquierda? Es un buen momento para repasar eso. To the left. To the left. In the left. Down. Down. Down o at the top left. Down o at the top left. Ah, at the top left. I'm sending it in the chat At the top left At the top ten sería arriba a izquierda At the top left Si digo arriba a la derecha sería At the top At the top right Bien, ahora ¿cómo digo Abasco a la izquierda, abasco a la derecha? Ya que estamos At the bottom At the bottom right Or at the bottom left At the bottom right Or at the top At the bottom left Dependiendo si digo abajo a la derecha Abasco a la izquierda At the bottom left At the bottom right Ya que es muy bien Entonces las indicaciones serían Top, bottom Bottom With an M Left, right Good And then we have a very A very brief description Ya que dice During the current Coronavirus pandemic Many people still ignore The basic rules of quarantine And personal security ¿Qué podemos comprender de acá De esta breve descripción? A ver Ante la La cuarentena de coronavirus De la pandemia de coronavirus Mucha gente Ignoró O Sí Las reglas Las reglas básicas De la cuarentena Para la seguridad Para la seguridad Para la seguridad personal Seguridad personal Acá tenemos bastantes Palabras transparentes Lo cual nos ayudan ¿Sí? En inglés Nos basamos en palabras transparentes Para poder comprender Un poco más Las palabras transparentes Son aquellas que son muy similares En inglés y en español ¿Sí? Por ejemplo Personal Personal Coronavirus Coronavirus Pandemic Personal Security 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 Personal Parenting Very good So look at this Coronavirus Coronavirus So very similar Pandemic Pandemia O pandémico Ignore Ignorado Basic Basic Básico Quarantine Cuarentena Personal Personal Security Security Seguridad Entonces en las palabras transparentes Nos podemos basar mucho Para la conclusión Hay muchas palabras transparentes Claro And then we have others That are not transparent words For example Current Do you know what is What the meaning of current is Corriente Corriente No No es Como si fuese transcurso Corriente Actual Es como Actual Eso sería Current Corriente de ahora Digamos Claro O del corriente Exactamente Ajá Entonces fíjense que Este video Está O se publica Durante During the pandemic Por eso es que también ¿Qué tiempo verbal me usa acá? ¿No? Me gusta presente Pasado Present Present What Anna? Present Present Ah, present 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 continuous Present Continuous Present Continuous No No No, not continuous Because I don't have an ING No No tenemos No No tenemos No tenemos No 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 Still ignore Todavía Ignoran ¿Sí? So it's present Ah, ok Sí A mí me confundió En la terminación ING Deluding Por eso me aprecio Claro No Ese no es el verbo Busqué mal el verbo Busqué mal el verbo Horrible Entonces ven como A través de Palabras transparentes A través de Identificar el tiempo verbal Ya podemos ir Velocitando El significado Y que es lo que se me viene En el video ¿Sí? Perfecto Now yes I'm going to play the video You're going to watch it all Y después Vamos a ¿Sí? Here we go ¿Qué es lo que se me viene ¿Qué es lo que se me viene ? ¿Qué es lo que se me viene 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 ¡Gracias! 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 Ok, muy bien. So, ¿qué pasó en el video? First of all, let's identify who creates the campaign. And here we have it. a ver, bújalo en el video ¿Quién crea la campaña? El Ministerio de Cultura de Ucrania Política de Información de Ucrania ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? Prevent, to prevent the illness illness prevent Ok, creates the campaign to to avoid the illness illness prevent ah, to prevent illness ¿Y qué más? Porque aparte de prevenir ¿Qué más quiere hacer la campaña? ¿Qué quiere lograr? To avoid the things To avoid the things To prevent Or to avoid things Que la gente no se contagie Claro The intention of not prevent Crear conciencia No sé cómo decirlo en inglés Exacto That I said it in the chat To raise awareness Eso sería crear conciencia ¿No? So the ministry mire como en una simple oración podemos sintetizar el propósito del video The ministry creates the campaign to raise awareness Right? Good And it says in the video that every every piece of art has a single message Miren A ver ¿Dónde estaba? Here It says Every piece of art shares a unique message ¿Acá? ¿Cómo interpretamos esto? Todas las piezas de arte Cada cada pieza de arte Ah There we go Cada Cada pieza de arte comparte un único mensaje Un único mensaje Claro Exactly Very good Every piece of art shares a unique message Very good I'm going to play the video again Yes Ok Y esta vez fíjense de algún detalle algo más algún extra de información que podamos añadir a esto que dijimos ¿Sí? I'm going to play the video again ¿Podés ponerlo más lento por favor? No No En serio Pero mirá que no tiene mucho texto ¿Eh? Tiene esto Y después no Sí Pero pasa muy rápido En configuración lo podés bajar un poco en la velocidad Bueno a ver me fijo Gracias Hacer una para piloto a ver si lo puede cambiar ¿Viste? En la ruedita En la ruedita Tatiana Sí, sí Ya creo que ahí lo puede cambiar ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Here we go again la ruedita La ruedita ¡Gracias! 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 part of text this in a few days the project got exposed at the top viral platforms and news media what happened here a ver como lo podemos interpretar en unos pocos días el proyecto se puso en las más virales plataformas más virales en las noticias de internet sería news media creo que después dice sin impacto ambiental ser impacto ambiental sin impresión sin nada 100 millones de impresiones muy bien alrededor de las primeras semanas and zero media budget ¿qué querrá decir eso? budget no sé qué es ah, what is budget? ¿alguien sabe de acá del grupo? no budget is the amount of money sin pagar plata destinada para algo ¿sí? como el fondo sería el fondo para algo zero media budget no costó nada so it was a very powerful campaign and it was very cheap barato no costó nada no es de Argentina que todo cuesta yeah good any other piece of information that we can add anything else algo más que hayan visto en el video que podemos agregar cada imagen daba un mensaje diferente uno era no usar uno no usar usar guantes otro distancia social el otro usar delivery el lavado de las manos abastecerse hacerse bien lavarse las manos era visual era visual era para los no bueno no en alfabetos no no creo que en Rusia haya en alfabeto pero bueno estaba muy bien acompañada la frase con la imagen exactly and that is what we're going to work on now because I sent you yes in the whatsapp group I sent you the pictures yes yes I sent you the pictures in the whatsapp group right eh a ver se las voy a mostrar igualmente en una carpetita so I shared with you in the whatsapp group these pictures there are nine right they are nine pictures right from one to nine and they have unique messages they share unique messages entonces que es lo que tienen que hacer bueno van a tener que mirar yes look at the pictures yes that I sent in the whatsapp group and you have to answer these questions what can you see what is the message mande las preguntitas por el chat what can you see que pueden ver no bueno in this picture or in the picture number one I can see yes as much vocabulary as possible yes what can you see que pueden ver y la segunda the second question is what is the message yes recién alguna compañera anticipaba algunos mensajes buenos usar delivery sanitized right entonces ahí lo bueno de las imágenes es lo que también compartieron recién we have vocabulary but we also have a picture entonces podemos we can associate vocabulary with pictures leo sanitizer y veo que se está poniendo el colo en gel bueno make the connection yes that is the good thing about the pictures yes ahí vamos a rever un montón de vocabulario trabajando en estas imágenes en un vocabulario que ya vimos en pandemia nosotros bueno ahora no perdón si nos dividís en grupos hay algunas imágenes que me han quedado otras no o sea no sé muy bien cómo si somos cuatro o cinco personas dónde queda la imagen lo que pasa que yo estoy en celular ok la computadora se puede hacer ok y no también Dora del celu también lo podés hacer si querés podés ir al whatsapp en el celu y el zoom te queda abierto vos podés charlar bueno no las vas a ver a tus compañeras pero podés ir mirando las imágenes está está ok gracias me puedo conectar con la compu bien ok excuse me excuse me it's a study book no now we're going to work on the pictures marca the pictures that I sent in the whatsapp group yes que mandé en whatsapp arriba ah no sé si lo voy a decir bien and the ask y las preguntas está mal preguntada questions the questions I sent ah the questions ok ask ok and the questions what can you see que podés ver what can you see estas son preguntas para que pero las escritan en los grupos no te veo un poco frisada ah nosotras nos hacemos preguntas no no claro no sé por qué pero yo me veo bien también tienen que discutir what can you ah ok ok yo creí creí que creí que vos nos debás las preguntas ok esas dos preguntas que ella hizo hay que responder eso what can you see and what claro hay que discutirlas en grupo what can you see que pueden ver hay que hacer preguntas y ahí pueden decir bueno cada una puede decir bueno in this picture I can see this no y todas colaboran en esa imagen y pueden hablar sobre esa imagen o cada una habla sobre uno la idea es que hablen sobre las imágenes what can you see que pueden ver and the question number two is what is the message entonces ahí pueden discutir bueno la primera para mí el mensaje está todo en inglés obvio y number one con las herramientas que tengo no se asusten tengo tengo pocas herramientas muchas no importa las herramientas que tengo in picture number one I can see perdón Tatiana ¿cómo decís tapabocas? ah ¿cómo decís tapabocas? lo vas a ver ¿qué te lo voy a decir yo? porque está en la imagen este vocabulario está en la imagen por eso por eso yo no te lo digo encontralo en la imagen Tatiana se puede dividir la pantalla en dos y en una ver todas las compañeras y en la otra la imagen también sí eso estaría bueno ver la imagen sí bueno voy a ir formando los grupos they are very good I have already created the rooms ajá 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 ay acá ajá Gracias. 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 ¿Eva? ¿Escuchás? Gracias. Gracias. Our Indian group is fantastic. Yes. 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 I'm pushing the compass. Okay. Now, yes, I guess everybody's here. I'm going to share a Padlet. Yes. Do you know what a Padlet is? No, no. I don't know. Can you repeat it? It's a bread. Can you repeat it? Yes. A Padlet. Do you know what a Padlet is? No. I don't know. Okay. A Padlet is a collaborative wall. Right? Es como un muro colaborativo. Un collage. Algo así. Es un muro colaborativo. It's a place where everybody can participate. Yes? Todo el mundo puede participar. Yes. Entonces, vamos a hacer una prueba piloto. Sí. Yo voy a pasar un link acá por el chat. Yeah. Okay. Y en este link ustedes van a poder entrar a este Padlet y van a poder participar. Van a poder escribir. ¿Sí? Okay. Yo creo, vamos, igual ahora vamos a verlo, ¿no? Creo que yo lo comparto y ustedes pueden comentar cada imagen. ¿Sí? Pueden hacer clic en la imagen y comentarla. Vamos a probar igual. A ver si nos dejan. La idea sería que formemos como un Padlet, un muro colaborativo, ¿no? Collaborative wall, in which you can participate with words, right? With specific words, with vocabulary. Entonces, vamos a completar cada imagen con vocabulario específico de esa imagen. Sí. Por ejemplo, en la de... A ver... Ay, no, 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 no subí la de... No, no, vino ninguna imagen. Ahí está, sí. ¿Cómo? Acá está. ¿Qué? ¿Qué no va? Ah, ya compartí el link, sí, ya voy, ya voy. Pay with that. Ok. Entonces, por ejemplo, en la de la pintura que tiene la máscara, ¿sí? Sí. El barbijo, ahí le puedo poner abajo como se dice barbijo, como se dice... Ok. 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 Incluir, ¿sí? Include as much vocabulary as possible. Magritte. Ese cuadro es de Magritte. Magritte. Claro. Pero acá nos estamos enfocando en vocabulario, ¿sí? En palabras que tengan que ver con la imagen. Por ejemplo, mencionaron en uno de los grupos que visité, Jabón. ¿Sí? Bueno. Lo podemos incluir. Canocha. También mencionaron en el otro grupo. Bueno. Podemos incluir. Si no me acuerdo cómo decir algo, y lo quiero usar, puedo ir al diccionario. ¿Sí? Por acá por el chat lo pasé. No sé cómo escribir. No sé cómo escribir. No sé cómo escribir. No sé cómo escribir. A ver. ¿Qué página no les deja comentar? No. Estoy viendo. Estoy viendo si me deja comentar. A ver si puedo, Yu. No, no te dejo. ¿En chatear es? Ah, no. ¿Dónde es? En el chat. ¿En el chat? ¿En el chat? ¿En el chat? ¿En el chat? ¿Dónde puedes encontrar estas fotos? En el link del Padlet Que compartí Fíjate que acá en el chat Yo pasé un link A un Padlet Sí, ya estoy en el Padlet Pero no sé cómo escribir ¿Puedes pasar el link de nuevo? A ver si lo puedo enterrar ahí Ah, en el chat de la reunión Yo me sigo a usar No, está en chiquito el celular Que la verdad que no sé si lo voy a poder hacer No puedo No puedo escribir, no me deja escribir Pero tengo que abrir el link primero Bueno, escuchen, escuchen No se compliquen, no se compliquen Vamos a hacer una cosa Vamos a mirar de acá, de lo que yo tengo proyectado Y vamos a usar el chat, y listo No, es que permite verlas Pero no se permite escribir Fíjate que yo escribí ahí Yo escribí ahí, no sé si lo ven No, no se ve nada No, no se ve No, no se ve Acá yo puse No se ve ese cartelito que dice Emane, pata No, no se ve No se ve No se ve Si no se puede O es muy difícil Porque hay que entrar acá Ya un link al otro No hay problema Me interesa que lo puedan mirar desde acá Y lo pueden usar en el chat ¿Sí? Yo estarlo de esa Hay tres puntitos Hay tres puntitos Los tres puntitos abren Y ahí dice agregar una publicación Creo que era Espera que lo miro ahora Ah, perfecto Bueno Sí, sí lo veo Perfecto Y ahí dice agregar la publicación Puede ser antes o después Añadir publicación antes Añadir publicación después Y bueno, se pone antes o después Facilidad, presentación Que tengo Los tres puntitos que están en cada imagen No en Sí, pero hay que En la primera En la imagen que vos quieras Cada imagen tiene los tres puntitos Vos tocas ahí No quiero que se compliquen Si quieren lo hacen ahí en el padre Si no usen el chat ¿Sí? No se compliquen Mírenlo Las que están en el celular Mírenlo desde acá Lo que estoy proyectando Y usen el chat ¿Sí? Pongan el vocabulario que revisaron en el grupo O sea, hablaron de jabón Hablaron de Eh Camitizante Hablaron de guantes Hablaron de Distancia Hablaron de anilla Tatiana, yo en la primera Y usan Nos tocaba los puntitos Y no se me abre nada Sí A mí se me abre Lo que pasa es que después Se me pierde la imagen En la que tengo que escribir Exacto A mí pasa lo mismo Claro Bueno Yo veo que los comentarios están solos No están abajo de cada imagen No, no se pone Se pone antes o después Esto no es La imagen El propósito de la actividad Es brainstorm vocabulary Compartir vocabulario ¿Sí? Y ir compartiendo todos juntos For example Somebody wrote Face mask Yes A man A man A man A man A man is wearing a hat Maybe Sombrero Sombrero ¿Qué están tomando, chicas? ¿De qué imagen estás hablando? Del muchacho que tiene un sombrero Y una corbata roja Es el único varón que existe Wear a face mask No, hay otra No hay otra No hay otra Hay otra Three pictures No solamente el vocabulario ¿Sí? Suit ¿Qué es suit? ¿Alguien puede compartir? Gracias Muy bien Suit Tie Hat Bien ¿Qué más? Tie Tie Modos de pad También es que estamos Estabas en todos los grupos Delivery Was De Hans Perdón Yo todavía Bueno Ok Han Woffer Alguien había Mi pregunta era sobre medios de pago Que eso Escuché Car 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 No, pero Pay by car Pay by car O pay in cash Pay by Credit Car I not Cash I not Cash I not Cash No I Cash Yes Perdón Chicas Hablando No entendemos nada La una La más cuidadosa Es la que fue al supermercado Tiene de todo Ah, sí Y encima Pay by debit card Acá quiero Acá Y se hincapié En todos los grupos Sobre los medios de pago ¿Por qué? Porque en castellano decimos pagar con tarjeta Entonces nuestra mente nos dice Que la preposición Es una Que no es No es con En inglés Sino es by By credit card By debit card La única preposición diferente ahí es Cuando pago en efectivo Que no está en las imágenes Pero para contrastarla Cash Cash En tiene que es in cash Cash In cash In cash Credit card Credit card Pay with card And she's using gloves Pero Perdón Quedó en By card No wish Exacto Es by Eso es lo que estoy diciendo No es by Pay with No es by Porque en castellano decimos con En inglés es by Ah ¿Qué pasa? Mi mente me dice con Es with Entonces le pongo with No, está mal Porque en inglés no es with La preposición En inglés es by By En 12K By ¿Está bien? Yes Love Distance Liquid Distance social Social Distance Very good Estoy leyendo Liquid Soap Ah Ahí me escribió Keep Distance Muy bien Tomar distancia Keep Distance Liquid ¿Por qué liquid ¿Qué es liquid Soap? Habón líquido Habón líquido Lo que pasa es que uno pone los comentarios Yo por ejemplo eso del liquid Soap Eso lo puse después de Quedan en cualquier lugar Sí No quedan No quedan en cada imagen Gloves Hat Gladys mandó por el chat también Muy bien Gloves Hat Market Bag Somebody wrote Muy bien Market Bag Delivery Delivery ya está Porque yo ya no lo puedo escribir ¿Qué sé yo? Delivery Delivery Ajá Delivery Muy bien Hay algunos Algunos acá Grabados Como borrados Ajá Yes Does anybody have a question? Sí Yo pregunté ¿Qué significa A faucet? Ah A faucet Canilla 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 Tap Tap Ah Ahí Sink ¿Están bien como pileta? Sink es pileta Muy bien Porque también he visto que dice Bathroom sink Cuando es la del baño En particular Yes En bathroom and toilet Ahora que están hablando Do you know the difference Between a bathroom and a toilet? El bathroom Es el baño De ducha El baño Y el toilet Toilet El bathroom No es el baño La ducha Sería con Un bañadero Con lo que sea Exacto Y el otro El baño Solo Lo que nosotros Decimos un toalet También También dicen En extranjero Toilet Que también Lo llaman Toilet Ellos Yes But the toilet Doesn't have a bath Or a shower Eso es lo que la diferencia The toilet Doesn't have a bath Or a shower Claro Good Very good People Well done Well done Ahí nos da esperanza Tatiana ¿Eh? Nos da esperanza Eh Por supuesto ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Yo no torno a mí Me falta mucho vocabulario Para armar las frases ¿No? No, pero yo Yo hay otra picture Las tengo que dejar A ver si reconocen Porque veo que hay Algunas Como Abel Suerte con el doctor Ah, cierto Me voy a hacer una cirugía En la boca Very well Break a leg That is Bye Bye Exitos ¿Sí? Okay Okay Thank you Very bye 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 Can you recognize This picture? Who painted this? A painter Van Gogh Van Gogh Van Gogh Van Gogh Vincent Do you know Who is he? Yes Because you said Van Gogh Painted the picture Yes And the person In the portrait Is Van Gogh Is Van Gogh Van Gogh Very good Because it is It is a portrait Yes ¿Qué es un portrait? Un portrait Retrato Autorretrato 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 Exacto Do you know How old Do you know How old Do you know Who he is In this Ah Que edad Maybe 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 He's 39 years old No How old Do you think He's 49 Or 40 49 40 40 Miren El 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 número Que me están diciendo 14 No 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 40 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 49 40 40 49 And number Three Do you know Any of his paintings Yes 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 I do I do Mucho A lot Mucho ¿Cómo digo mucho? A lot Too much Too much Too much Porque Too much Es como Demasiado There's a negative connotation When I say Too much A lot If I say I do like it A lot When you say I do like it It's just for an emphasis No I like it I like it a lot I like it But I like it Pretty much Yes I like it Pretty much Very good Now We're going to do this Right We're going to Do this Listening This listening Prehension So You have Eight sentences And There are Three options For each Sentence Ah Yes Yo la verdad Que no veo Bien I'm going to make it a bit bigger Esto es lo más grande Que lo puedo hacer No Pero sabés No veo Sé que hablan de Van Gogh Pero no veo la foto de Van Gogh Por eso te estoy diciendo Ahora La foto de Van Gogh No vas a ver media cabeza Porque ya estoy proyectando La parte A lo mejor quedó La otra página En la de las pictures Yo no veo nada Acá está Está con el celular Perdón Está con el celular A chica Entonces Es una parte Claro No lo veo I don't know Where he was born In In Belgium No No In Netherlands In Netherlands In Netherlands So he was born in In Belgium In the Netherlands Or in Germany What do you say In the Netherlands In the Netherlands In the Netherlands In the Netherlands Ok Ya lo vamos a ver Cuando ponga el list Yes Hasta tanto Hagamos algunas predicciones Number two His parents weren't Weren't Artists They weren't married Or they weren't poor Artists They weren't poor Ahí veo Ahí recién veo ¿Ahí ves? Por 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 Ok Artists Perdón Vos no lo escribí Tatiana No Lo estás diciendo Nada más O lo estás escribiendo En algún lado No Lo estoy leyendo De lo que estoy Ah No lo estoy leyendo Ahora lo voy a decir Pero por ahí estás poniendo En algún lado Y acá no sale No lo podés ver Dora No Ahora lo estoy Ahora estoy viendo Pero te pregunté Porque a veces En algunos lados Se escribe en un costado Pero nada Ahora entendí Ah Bien Bien Es oral Estamos leyendo Ay chicas Están hablando Están hablando mucho Una sobre otra Como dijo la La compañera No se entiende así Despacito Por favor Claro Podemos Podemos Y solamente Miren Yo también hago esto Cuando hablo Me desmute Cuando no hablo Me desmuteo Ok Vamos a hacer ese ejercicio También Bien So here we are Reading the sentences Antes de ir al listening Estamos leyendo Las opciones ¿Sí? Now we are in number three Before he was a painter He was a what A teacher A doctor Or a lawyer A lawyer A lawyer A lawyer No A teacher A teacher A teacher A teacher Es que no escuchamos Es que no escuchamos En el audio Let's go to number four There are La 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 Photos Of him When he was No A teacher There are A lot of photos There are not many Not many photos Of him When he was young Ajá Ok Number five This self portrait Eso sería un autorretrato This self portrait Was a present For the painter Monet Picasso For going Picasso No Picasso no No Es Govan 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 En inglés No se lo Present For the painter Monet Perdón Tatiana Esto que quiere decir Que este Autorretrato Fue un presente Para el pintor O del pintor Para el pintor Por Govan Por Govan Por Govan Por Govan 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 O sea Él se lo dio A ese pintor A ese pintor Se lo dio a él Era Era Eso es lo que no entiendo This self portrait Was a present For this For the painter La 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 So Este autorretrato Era un presente O un regalo Para ¿Qué pintor? Para el pintor No sé para quién Pero quería entender Las frases Por Govan Ok Number six The relationship La relación Between the two painters Wasn't Wasn't bad No era malo Wasn't easy Or wasn't complicated Complicate 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 No Easy 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 Complicate Number six Number seven I don't know He was so easy No No When she died No 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 Bad Bad But Bad Bad O complicated Or bad Complicate Oh Bueno Ya lo vamos a ver Ah Number seven Pasa que está diciendo No era No era mala No era complicada No era buena Yes Wasn't easy Wasn't easy No No era Claro No era Ah No Wasn't Easy Wasn't Easy No era easy ¿cómo era? 27, 37, 47, 47, very, very young, very young, very young, 27, 37, 47, but very, very young. And the last one, during his life, His paintings were unpopular, valuable, or famous? Unpopular. 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 Very good. Yes, unpopular. Okay, so now what we are going to do is I'm going to play the listening, yes, and you're going to listen, right, and you're going to mark the correct option, yes? Yes. Give me a minute, I'm going to play the listening. ¿Quieren? Mientras tanto, pero vamos por las dudas, vamos a sacarle una captura de pantalla esto. Ahí está. ¿Datiana la vas a enviar a esta hoja? Sí, cómo no. Yo ya envié el libro, pero ahora tengo. Está en el libro, ¿eh? Es la primera página del libro. Sí, está. Pero igualmente les mando. Aparte estará en la grabación de la clase. Sí, claro. Sí, yo tengo que mirar porque la primera parte no me podía comunicar. Así que no podía hablar. Tengo que ver hasta qué número tengo que fotocopiar. Descansar, volver a archivar. Ahí está. Miren, acá les mando igualmente la imagen. Sí. Oh. Ahí llegó. Ahí viene la imagen. Nos vas a obligar a estudiar sobre este hombre. Para responder bien. ¿Lo mandaste por WhatsApp? Sí. Ahí mandé la captura de pantalla del ejercicio. Y ahora voy a proyectar el audio. ¿Sí? Ah. Ok. ¿Y el audio lo mandás también? El audio también lo puedo mandar. Sí, sí, sí. Ahora lo vamos a escuchar una sola vez, pero lo puedo mandar. Sí. Ahora voy a escuchar una sola vez. Sí. Sí. So, here we go. ¿Verdad? ¿Verdad? El padre era un ministro de la iglesia y su madre era un artista. Van Gogh's first job was in his uncle's company selling paintings, pero luego, él era un profesor en England y finalmente un painter. We only really know what he looked like because of his many self-portraits. Only three photographs of him exist, and they are all from when he was young. This portrait is from his time in Arles, in the south of France, in 1888, when he was 35. He was very poor, but he was happy because of the beautiful light and colours there. This portrait was a present for his friend, the painter Paul Gauguin. Gauguin and Van Gogh were together in Arles for a month. Van Gogh was not strong mentally, and the relationship between them was difficult. After a big fight, Van Gogh cut off his ear and was in a mental hospital for some time. He died on the 29th of July 1890. He was only 37 years old. His paintings weren't popular during his lifetime, and he was never rich or famous. But today, people think that Vincent Van Gogh is one of the greatest painters in the world, and his paintings, like Sunflowers and The Starry Night, sell for millions of pounds. Me he desasnado algo. ¡Qué maravilla! 37 años. ¡Muy bien! ¡Ah! ¡El pintó los girasoles! ¡Girasoles! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Listen, I'm going to say two things. First of all, in the chat, in our chat, I'm going to send the audio, right? Ah, yes. Just now. Para que lo puedan escuchar también nuevamente en casa. Okay. There. There it goes. And then, what I am also going to share with you is the script. Voy a buscar ahí en el libro donde está la parte del script, ¿sí? De donde pueden seguirlo leyendo, ¿sí? Para aquellos que todavía por ahí les cuesta más el listening, bueno, pueden escuchar mientras lo leen. ¿Sí? Yes. Entonces, ahora hicimos una primera aproximación. Pero quiero que con este material, si ustedes pueden, si quieren y si pueden, antes del miércoles, lo puedan escuchar nuevamente porque lo vamos a retomar, ¿sí? Okay. We are going to listen to it once again and we are going to correct the exercise. Okay. Right? Right. 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 So, if you need, you read the script. Y si no lo necesitan el script, ¿sí? A la guía de esa escrita, bueno, lo escuchan solamente. Ni siquiera lo escuchan varias veces. Thank you. Well, people, so, I'm going to still hear it. Thank you. Thank you. Thank you. All Wednesday. Right? Okay. ¿Cómo se dice una muy linda clase? Ah. ¿Cómo podemos decir? A really nice class. Class. Very nice. Very nice. Very nice. Very nice. Bye-bye. 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 Bye-bye, baby. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, baby. Bye-bye, baby. Bye-bye.